Hemos experimentado con fenómenos físicos, con fenómenos naturales, pero hoy vamos a experimentar con nosotros mismos. Y bueno, hoy vamos a experimentar con el tiempo de reacción. Bueno, ¿y qué es el tiempo de reacción? El tiempo de reacción es el tiempo en que te demoras en percibir un estímulo y reaccionar a él como consecuencia. El tiempo en que te demores en reaccionar depende de varios factores. El tiempo de reacción tiene etapas. Primero, la percepción. Luego, el procesamiento y finalmente la respuesta. La percepción tiene que ver con percibir un estímulo auditivo, táctil o visual. El procesamiento es necesario para entender este estímulo y así finalmente entregar una respuesta. Bueno, y ahora vamos a medir tu tiempo de reacción. Así que manos a la ciencia. Los materiales para esta actividad son una regla, calculadora, papel y lápiz para registrar tus medidas. ¿Cómo haremos este experimento? Necesitas ayuda de alguien que te acompañe en tu casa. Luego, buscas una mesa, pones tu brazo a vis y la regla la colocas hacia el cero. Tu mano debe quedar en el cero y luego la persona que te ayuda debe soltar la regla. Primero vamos a medir nuestro tiempo de reacción visual. Ahora pongamos a prueba nuestro tiempo de reacción auditivo. Para eso, tápate los ojos y solo escucha el sonido de tu acompañante. Ya. Ya. Ahora que ya tienes las medidas de reacción visuales y auditivas, vamos a compararlas en una tabla que te voy a mostrar a continuación. Escribí mis medidas de tiempo de reacción visual y auditivo y calculé el promedio de ellas. La medida para el visual es de 9 centímetros. La medida para el auditivo, en mi caso, es 3.33. Ahora voy a ir a la tabla y buscar cuánto es mi tiempo de reacción. En la tabla de tiempo de reacción encontré que para 9 centímetros mi medida es de 0.14 segundos. Eso es lo que me demora en reaccionar visualmente. Para mi medida auditiva no encontré el tiempo de reacción. Por eso, vamos a calcularla. Tengo acá la fórmula para calcular mi tiempo de reacción auditivo. Reemplazo mi distancia de 3.33. Con la calculadora tuve este valor. Ya. Ahora sé mi resultado tanto auditivo como visual. Y el auditivo fue mucho más rápido que el visual. Y la pregunta es ¿por qué? Y es precisamente porque el estímulo visual se demora mucho más tiempo en procesar que el auditivo. Gran parte del tiempo que tardas en reaccionar a la caída de la regla depende principalmente de las señales eléctricas que viajan a lo largo de tus nervios. Estas señales viajan 100 metros por segundo. Por ejemplo, para mover un dedo, esta señal debe ir desde tu cerebro hasta tu médula espinal. ¿Y tú? ¿Cuánto tardaste en reaccionar? Bueno, te cuento. El promedio visual humano es de 0.25 segundos. El auditivo 0.17 y el táctil 0.15 segundos. Y no te preocupes si tu tiempo de reacción fue un poco lento. Y aquí puedes practicar y generar memoria muscular. Así, cuando tengas que intentarlo nuevamente, no estarás pensando en cuando cae la regla. Solo vas a actuar. Y me imagino que te estarás preguntando, ¿y para qué me sirve el tiempo de reacción? Bueno, ayuda a la agilidad. Por ejemplo, cuando quieres frenar el auto al conducir. Por ejemplo, cuando vas a sacar tu licencia de conducir, te miden el tiempo de reacción de freno. Creo que a mí me fue bien en ese examen. Bueno, y espero que te haya gustado este Manos a la Ciencia. Hazlo en tu casa, que alguien te ayude y mire tu tiempo de reacción, tanto auditivo, visual, como táctil. Y déjanos acá tus tiempos, ¿sí? Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao, chao!